En los últimos días se han presentado constantes homicidios en Alcalá y Cartago, por lo que se llevó a cabo un Consejo Extraordinario de Seguridad para tomar medidas que permitan detener la ola de sangre. En las últimas horas, una menor de seis años perdió la vida en medio de una incursión sicarial. Es evidente la disputa territorial que existe o la confrontación dentro de las bandas criminales. En este mismo asunto, los organismos de inteligencia, de policía, fiscalía y demás vienen adelantando un trabajo bastante importante para la región, un hecho que se ha presentado no solamente en el municipio de Obando, Cartago, y ahora que por supuesto lamentamos lo que ha sucedido en esa parte del limítrofe con Cartago, en el municipio de Alcalá, donde también pierde la vida un menor de edad. En este mismo asunto, nosotros hemos dispuesto un decreto, el decreto número 162 del 7 de julio del 2021, en el cual se ha orientado un proceso de recompensas hasta 50 millones de pesos de acuerdo a la información que nos den para la individualización y captura de las personas que han perpetuado los diferentes crímenes en el municipio de Cartago. La alcaldía por su parte ofrece 10 millones y la alcaldía de Alcalá entre 10 a 20 millones de pesos para atacar la criminalidad. El día miércoles tenemos también previsto con la señora gobernadora tratar todos los temas de región que hoy aceptan esta región tan importante del norte del Valle del Cauca, incluyendo no solamente a Cartago, Obando, Alcalá y Ancer Manuevo, y en este sentido es solicitarle a ella no solamente el incremento de pie de fuerza, al igual a las fuerzas militares, sino también que nos acompañe mínimo con un cúmulo de recompensas alrededor de casi 100 millones de pesos para que se pueda mermar y con ello también dar la captura de aquellas personas que están generando perturbación al orden público, a la seguridad y tranquilidad ciudadana. En este mismo sentido, pues el municipio de Cartago va a contar con una fuerza especial, no solamente del ejército, sino también de carabineros motorizados en todo el sector rural, entre los municipios de Obando, Villarrodas, Modín, Buenavista y Piedras de Moler, correspondiente al municipio de Cartago, todo ese sector rural, para empezar a orientar todas las acciones también y en ello orientar todo el accionar tanto del Estado, militar y policía, para traer tranquilidad a esta región, y especialmente al sector rural que hoy, pues todos sabemos que ha sido conmocionado con esta situación que por supuesto lamentamos y somos solidarios, que es limítrofe con el municipio de Cartago en el corregimiento de Piedras de Moler. Este lunes sobre el mediodía se presentó una incursión sicarial donde perdieron la vida tres personas, entre ellas un menor de edad y dos más resultaron lesionados. Lamentando mucho lo que ha sucedido en el municipio de Alcalá, con el tema de orden público y sobre todo donde pierde la vida un menor de seis años, decidimos hacer este consejo extraordinario de seguridad, donde junto al coronel de la policía, quien se comprometió al día de mañana a ampliar la fuerza pública en el municipio con siete unidades, y en el transcurso de la otra semana nos va a dar tres unidades más, correspondiente a diez unidades para Alcalá. Necesitamos hacer más presencia por parte de la policía, por lo cual la policía se encuentra en toda la potestad y en todo el interés de apoyar y asegurar el orden público en el municipio. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro de Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.